Dice, hay un dicho popular que dice que un buen correazo a tiempo cambia una vida. Así mismo. Quiero que nos abras tu corazón y nos digas de aquella buena tunda que alguien te dio tu abuela, tu mamá, tu papá, que te cambió tu vida. Bueno, sí. De verdad que sí. Fue una tunda y mi mamá me pegaba un cucharón. Y me pegaba un cucharón en la cabeza y un día yo llegué... Bueno, era porque yo, bueno, llegaba tarde a ver mi mamá y los padres a veces se preocupan, ¿no? O sea, un niño tan chiquito que hace, pero yo tenía hace, más no recuerdo, como 12 años por ahí. Y eran las 11 y algo de la noche y yo todavía no había llegado del colegio. Pero me la pasaba en eso, ¿no? Que jugando canica y me quedaba jugando videojuegos en la casa de los compañeros. Y yo siento que, bueno, también por mi parte fallaba porque los padres se preocupaban. Y me dijo, mamá, era estricta, todavía es estricta, pobre es mi sobrino. Y me pegó con un cucharón y yo casi me desmayo porque tampoco había comido, ¿no? Y de ahí para allá ya yo no busqué más. Ya me porté bien. Ya yo sabía que ese chinchón valía la pena, no volverlo a crecer. Y bueno, de ahí para allá nos portamos bien. No fui mal estudiante tampoco. Tampoco fui excelente estudiante y que los cinco no. Mi tres con algo, mi cuatro con algo. Pero pasaba, chévere, chévere pasaba. Y nunca soy de esa persona que fui grosero con mis padres jamás. Ni que insultarlo, decirle alguna palabra obscena delante de la gente. Ni ridiculizarlo delante de la gente jamás. Ojalá mi papá me regañaba, yo callaba. Ya sea así. Me mordía la lengua antes de hacer algo. Y en realidad todo eso lo aprendí y es lo que le estábamos enseñando a la entrega sin pegarlo. Obviamente tratando de conversar para que ellas sean amigas de nosotros y podamos convivir bien. ¿Qué hace llorar a mi Joaquín? Y háblanos de algún instante que tú puedas decirnos, confiarnos, un instante triste de tu vida. Bueno, fuera de mi vida lo que más me hace llorar es ver a los niños desnutridos, a los niños con hambre. Y hay veces me pongo triste cuando a veces, bueno, la nena no quiere comer y yo me le pongo y le digo, mira, mira la televisión, hay tantos niños que desean ese plato de comida que hoy tú le estás despreciando. Y son cosas que me ponen el corazón chiquito que con ganas de agarrar el plato y poder meterlo en la televisión y dárselo a esos nenes. Y sabiendo que alrededor a veces de esas personas hay personas con dinero, personas que pueden ayudarnos y no lo hacen. Entonces yo quedo como con las manos atadas, con ganas de gritar y decir tantas cosas y no se puede. Y algo que yo no cambio por nada del mundo, ojalá yo fuera un mago y todas esas personas que tuvieran hambre pudieran darle algo o no, algún pedacito de pan, que sea como hizo papá Dios en ese tiempo. Pero bueno, lo único que yo le pido a esa gente, a aquellos niños que tengan hambre, que tengan a su lado, y si usted tiene la oportunidad de ayudarlo, aunque sea como un pedacito, ayude en ese pedacito en el estómago, papá Dios se lo hace grande y pueda que lo llene. Así que, por favor. ¿Algunos planes que tengan en el futuro? ¿Qué sé yo? ¿Dúos, tríos? ¿Alguna mezcla de ritmos? No sé. Bueno, sí, tengo ya varios dúos que vamos a hacer con Macano, Ediloga, con la gente de la compañía de Panamá Music. Y si, bueno, siempre Panamá Music está abierto para los otros artistas de otras empresas que quieran unirse, porque en realidad aquí estamos en un equipo. El equipo de Panamá se llama este y si hay una oportunidad de otra empresa podemos, después que tengamos y metamos un home run a nivel internacional, chévere, el equipo de Panamá es el número uno. Y si es con alguien internacional, por supuesto, bienvenido sea, siempre uniendo la raza, uniendo los países, es lo más importante porque cuando uno une las naciones, se ve bien bonito que cuando dos banderas estén juntas, un día de una tarima súper preciosa. Y yo tengo la oportunidad de, quisiera llegar a esa oportunidad de que la bandera de Panamá de mi parte y la bandera de otros países de ahí alrededor, por favor, que nos dé a eso.